Hablamos de capturas y nos vamos a ubicar en el interior del país, específicamente en Alta Verapaz, en el barrio, el centro del municipio El Chahal, allá en jurisdicción de ese departamento. Agentes de la Policía Nacional Civil sorprendieron a un hombre que llevaba bolsas con marihuana. Se trata de Marvin Aníbal Popkip, de 20 años de edad, quien fue denunciado por vecinos de este sector de dedicarse a la distribución de droga al menudeo. El capturado fue trasladado al juzgado de paz local con lo incautado. ¡Gracias!